Hola amigos que tal, Fran O'Hara de nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida, una nueva partida más en el canal y ahora pasamos con Gallo Anto que se marca un 32-6 jugando a duelo por equipos y recuerda que si tú también quieres subir tu partida o promocionar tu canal solo tienes que decírmelo, venga amigos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!